Ay, Diego, tanta gente está pensando en eso. Sí, así es, así es. Y mirá, no sé si llegamos. A menos que prestes atención a los cinco secretos que traemos acá. No sirve empezar a cuidarse en diciembre. A donde voy a comer la gente empieza a decir, pará, pará, ¿qué hago, Diego? Para arrancar, bueno, acá están los cinco secretos. No, 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 no. Está como vos yendo a correr. Tres veces por semana se está yendo a correr, a trotar, o sea que ya empezó. Vos tenés que darle atención a estos cinco secretos que si querés los podemos empezar a deducir. Me encantaría, me encantaría. Primer secreto. Primer secreto es este. Mirá, vamos a prestar bien atención. A ver, dígame usted, acá lo voy a mostrar. El primer secreto es esto. Anda pagando en cuotas. ¿Qué significa esta frase? Anda pagando en cuotas y ya tenés que empezar a hacer pequeños ahorros, pequeños ahorros miserables para llegar a fin de año viernes. ¿Cómo pueden ser pequeños ahorros miserables? Por ejemplo, muy sencillo, te levantás a la mañana, te haces un exprimido de naranja todas las mañanas, solo vas a tomar en una cafetería. Ese exprimido va a tener, por ejemplo, cuatro naranjas. Cuatro naranjas, cada naranja equivale a una cucharadita de azúcar. Entonces acá ya con este exprimido tenemos cuatro cucharadas de azúcar. Exactamente. Más el azúcar evidente que le puede llegar a agregar cada uno en la casa, que pueden ser, por ejemplo, yo tengo este jugo y le agrego dos cucharadas, se suman a estas dos. ¿Cuánto engorda una cucharada de naranja? Lo pienso para el que le pone, mi novio, por ejemplo, que al té le pone tres cucharadas de azúcar. Ahí está, bueno. Tres. Tres cucharadas de azúcar no va a engordarte inmediatamente, pero sí, de acá a fin de año te puede dar kilos de diferencia estas cosas que te voy a enseñar. ¿Qué se puede hacer con esto? Mirá la diferencia. Acá tenemos aproximadamente seis cucharadas de azúcar. Bien. Tenés una sola naranja exprimida, una sola naranja exprimida, todas las mañanas le agregás juguito light, este en polvito que tenés acá. Y si lo querés un poquito más dulce, si no tenés también podés agregarle un poquito de agua para diluirte y edulcorante. Yo puedo hacer esto. Y acá solamente tenés una cucharada de azúcar que equivale a la naranja. Entonces ya estás ahorrando de cuatro a uno. Esto hacerlo todos los días a fin de año te da diferencia. También como cuando subís de peso. No sé por qué subo de peso. Bueno, subís de peso por esto. Mirá, todas las tardes me como el pebetito. El pebete que es el pan que más grasa tiene, atención, el pebete es el pan con más grasa que hay. Pebete de salame, queso y no puede faltar en el pebete de salame y queso. Ahí está. La mantequita que está en el pan no puede faltar. Acá la gente está como loca. Están como locos. Quieren comer, pero tienen que llegar bien al verano. Andá pagando en cuotas. En energía tenés 20 cucharadas de azúcar por pebete. 20 cucharadas de azúcar por pebete que se hacen pequeños cambios. Por eso te digo pagarlo en cuotas. Como por ejemplo, abro el pebete, chau, se va un poquito de pan. No lo basta sentir. Cambio la manteca por un poquito de queso blanco. Le agrego queso blanco y le agrego para evitar ese volumen que yo saqué del pan. Le puedo agregar un poquito para que corte un poco de rúcula y un poco de tomate. No se me dice nunca chau al pebete, sino bienvenido pebete, pero con jamón cocido, que tiene un tercio de las calorías que tiene el salame. Bienvenido. Con queso, con tomate, con rúcula y con queso blanco. Acá está bajando solo a 10 cucharadas de azúcar. ¡Bienvenido! Con pequeños cambios de hábito. Pequeños cambios de hábito. Nunca vamos a decir, en cocineros argentinos, nunca vamos a decir un no. Nunca vamos a decir un no. Siempre, si hay que comer pebete, se comen pebete, pero adaptado. Perfecto. Vamos a... Por ejemplo, si cambiara eso por pan francés que no tiene grasa, ¿también sería mejor? Lógicamente. Lo que pasa es que lo que yo quiero que la gente entienda es que vos podés comer también un pan que sea un poquito más gastoso, pero si vos lo vas a comer todos los días, y bueno, adaptalo. Cambiarle el salame por jamón cocido, poner un poco de queso blanco en medio de manteca, tomate rúcula. O intercalado con el árabe también. Intercalado con el árabe. El pan francés es muy bueno. El pan lactán integral también es una buena opción. Bien. Entonces, andá pagando en estos pequeños ahorros miserables que a fin de año te van a dar muchos resultados. Perfecto. Así como te los fuiste colgando los kilos con esto, porque 20 millones de personas deberían estar atentas a esto porque es la mitad de la población argentina que tiene sobrepeso y obesidad. La mitad de la población argentina. La mitad de la población argentina y va creciendo la proyección. Entonces, atención a este segundo secreto. Y este es uno de los más importantes. Mirá lo que ven acá, que nadie lo quiere. Nadie quiere pagar el costo de esto. Equilibra las sociales. Equilibra las sociales. No las elimines. No las elimines, Juanito. No, no, no. Equilibralas. Hay que equilibrar las sociales. Por ejemplo, a ver, pensamos un poco. Tenemos, ¿cuántos cumpleaños por mes? En septiembre está lleno de cumpleaños. Mínimo dos cumpleaños. ¿Qué tenemos después? Eventos sociales, fin de semana. Sábado y domingo, dos comidas de fin de semana. Y algo terrible que empieza a pasar ahora, las reuniones de fin de año. Reuniones de fin de año. ¿Me dejas traer algo para que la gente entienda esto? Por supuesto. Se va, Diego. Pero volví, Diego. ¿Dónde se va? No, se fue una reunión. Ahí está. Ahí está. A ver. Ay, eso rojo me da miedo. Estoy atrás, chicos. Bien. A ver. ¿Qué es esto? Acá tenemos. Estamos pensando ahí con Tefi, estamos pensando de qué forma, de qué forma le podemos explicar a la gente en cuánto se transforman el año estas situaciones. Es siniestro. Es siniestro. Exactamente, es siniestro. Quiero que la gente entienda que son 138 situaciones sociales que vos tenés por año. Si vas a contar los cumpleaños, los fines de semana, los eventos con las familias, son 138 que te pueden dar 10 kilos de más si vos te pasás en un pancho por situación social. O sea, vos comes un pancho de más en cada uno de estos puntitos rojos y a fin de año tenés 10 kilos de más y decís, no, ¿por qué? Decís, yo me cuido. Toda la semana me cuido. Claro, bueno, un panchito que comes de más en cada uno a fin de año te dan 10 kilos. Porque, ¿cuál es el concepto de la gente? Por ejemplo, a mí me gusta la onda de Charlie García la otra vez. Sí, la onda de Charlie. Lunes. Vamos a empezar por el martes. ¿En martes la gente se cuida? Sí. Sí. Por lo general, la gente se cuida verde, verde y verde. Bien. ¿Miercoles la gente se cuida? Sí. Mierde y verde. Sí. Juega y la gente se cuida. ¿Quién juega un peso de extraordinario? ¡Eh! ¡Eh! Pará, vamos a poner. En el almuerzo se cuida y acá hay un signo de interrogación y a fin de año no sé si la gente se cuida acá. No, no, no. El viernes. Viernes al mediodía, sí. Viernes. Viernes al mediodía para que sepa vos. Sí. Decí, Juanita. El viernes se cuida el mediodía porque sabe que a la noche se viene la gran gran. Bueno, te cuento algo. Sí. El viernes a la mañana, si vos querés saber cuál es tu peso más bajo, está el viernes a la mañana por lo general. Vos te piensás el viernes a la mañana y es el peso más bajo, pero a la noche, catástrofe, salida con amigos, ya empieza a aparecer el alcohol, empieza a aparecer la situación social. Cerveza con amigos. Claro. Maní. Helado. Helado, maní, de todo. Que por ahí no se prolonga un sábado porque uno se levanta tarde, entonces el sábado es medio como desintoxicante. Mediodía solamente, pero a la noche, ¿qué está pasando el sábado a la noche? También situación social. Ponerle dos cruces ahí. Ponerle doble cruz, muy bien, doble cruz el sábado a la noche. Yo al mediodía no me fui el sábado. Al mediodía del sábado, ¿no? La gente suele, cuando se levanta, decir, bueno, eso se llama masismo. Señora, eso es masismo. Así, me maté ayer, me mato al mediodía también. Pero, bueno, vamos a darle una posibilidad de cuidarse a la gente acá. Y bueno, el domingo al mediodía, la raviolada, el vasito de fernel, el asado. Y en el domingo. Frutas y verduras, domingo a la noche, señora. Todos toman el domingo a la noche. No, me maté el fin de semana, me tomo un caldito, me como una zanahoria. Entonces es una doble así. Y después el lunes, dieta rígida porque me maté el fin de semana. ¿Qué le pasa a la gente que hace este esquema? Está bastante benevolente, igual te digo. O mantiene el peso, o mantiene el peso, o sube poquito. O sea, si vos haces dieta de lunes a viernes, decís, me estoy cuidando, y te matás estos cuatro días que tenés acá, o empatás con su... Ok, vas a ir igual, o perdés, subís poquito de peso. Decís, ¿qué es la cosa? ¿Por qué no funciona? Fácil. El litro de cerveza, acá que tenemos, bicicleta, y vos vamos a ponerle una hora de bicicleta al litro de cerveza que tomaste. Acabo de ir por una hora. Esto no quiere decir que no, vos lo podés tomar todos los días si querés, pero no todo junto. ¿Por qué? Domingo al mediodía, a la tarde, torta con submarino, me parece una tortita con submarina, y después me voy a jugar al tenis, total lo bajo. Bien. Una hora y media jugando al tenis, la porción de torta con submarino. Una hora y media. Esto nos deja, son las pequeñas, como decías, las equilibras, todo lo que conoces. Equilibras, ahora si haces, viernes a la noche, cerveza, sábado al mediodía, la porción de torta, domingo a la tarde, es muy difícil equilibrar. Es decir, con ese pochoclón que veo ahí, es terrible. Ahí tenemos, ahora vamos a llegar a este balde que se va a hacer. ¿Se puede equilibrar con la actividad en la semana, no inmediatamente después? Sí, acá está, mirá, Jimé, por ejemplo, tres porciones de pizza que te querés comer, y la querés sacar del trote, es una hora trotando, tres porciones de pizza. Ok, una hora trotando. Una hora trotando, está bien. Bueno, si vos vas a trotar, bueno, las podés pagar. Necesito ser Fores Gump, más o menos para bajar. Ok, bueno, ahí está, mirá, esa con papas fritas, caminata, dos horas de caminata. ¿Qué? ¿Dos horas de caminata? ¿Caminata parando a ver vidrieras o derechito? No, derechito, intensidad, la caminata tiene que ser así, si sos una persona que empieza recién a caminar, salís a caminar y hablás. Perfecto. Bueno, entonces, ¿sabés esto? Que si te vas a mandar viernes, sábado, domingo, tenés que por lo menos tener un buen gasto, porque si no, salís perdiendo. Perfecto. ¿Vamos con el tercer secreto? Tercer secreto. Bien, a ver, primero, dos, tres. O sea, venimos con cambiar los hábitos. Andá pagando en cuotas, el segundo, equilibrar a las sociales. Bien. El tercero, vamos a ir por acá, a ver dónde está. Tiene la posta, Diego, eh. Tiene la posta para llegar bien al verano. El tercero, bien, este es uno de los más lindos para saber. Que es reducir las porciones. Este es fácil, este es algo que todos conocen, pero no bajar las porciones de una forma totalmente indiscriminada, morirse de hambre, no. Ser racional. ¿Por qué? Acá tenemos, por ejemplo, todas las noches yo me como un bloquecito de chocolate, pero el bloquecito de chocolate de 30 gramos, no la tableta de 100 gramos. Porque hay una diferencia entre 7 cucharadas de azúcar y 5, chicos, ¿ví? Claro, en este caso sirve tener porcionado ya el chocolate, así, comprar chocolates pequeños. No existe esta, bien, Jime, ¿eh? No existe la de me compro la tableta y me voy comiendo de algo. ¿Es que se ve la tableta? ¿Ves la tableta? No puedo. Fue la tableta, así va. Entonces, comprate los chiquitos de 30 gramos, que son 7 cucharaditas de azúcar chicas, que esta de 100 gramos, que son 25 cucharadas de azúcar y le estás con la noche. No la equilibras. Y en los pequeños, ¿cómo? O amargo, no, el amargo es igual que este, tiene las mismas calorías, pero es un poco mejor para el corazón, el chocolate amargo. Buena pregunta. Bien. En los simples detalles, la fruta también no es lo mismo la bananota que la chiquita, o sea, 100 versus 200, es el doble. La gente tiende a pensar en este momento, bueno, como fruta todo el día voy a bajar de peso. La fruta, o sea, si comes 10 frutas en todo el día, también va a tener sus calorías. Exacto, bien, Jime, todos los excesos son buenos, hasta el agua no es buena en exceso, ¿no? El potomanía, el potomanía con la gente que se desespera, que toma mucha agua y se puede hasta deshidratar porque su líquido en el cuerpo no va a tener sal y no va a tener nada, va a ser como un cuerpo diluido, digamoslo así. Carnes, bueno, yo vivo una dieta proteica, más proteica, sí, pero este churrasco de 300 gramos contra lo que vos deberías comer, que vos podés sobrevivir todos los días de tu vida con 150 gramos de carne, hasta un poquito más podés ir también, este lo puse más chiquito, pero quiero que entiendas que podés vivir con esto. Perfecto. No te necesitas comer 7 manos de carne, no, con una palma a la mano ya tu cuerpo se ya se arregla. Bien. Esto es fatal. Gaseosas, sí, bajá, regulá la cantidad de gaseosas o tomá las lágrimas, es algo sencillo. Este, esta jarra de gaseosas son, acá lo tenés y me lo trae muchas gracias, son 20 cucharadas, esto es un litro, son esos vasos que vos no sé yo en el cine, son 20 cucharadas de azúcar que vos te estás tomando. Claro, 20 cucharadas de azúcar en esta gaseosa. Entonces, cuando querés tomar gaseosa, guara, 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 que desborde así. Con efecto y todo. Con efecto y todo. Con efecto y todo. Con efecto y todo. No. Eso pasa dentro de tuyo. Está chiqueado, está chiqueado. Sí. Y también me imagino que comer más despacio ayuda a regular las porciones. Exactamente, lo que pasa que en los líquidos, los líquidos, o sea, una persona que tiene una cirugía de bypass gástrico, que le achican el estómago, con los líquidos pueden engordar igual, porque el líquido entra y sale rápido. Es más que vos tomes tu tiempo con gaseosas regulares o jugos con azúcar, fuiste, no tenés mucha chance. Entonces, bajalos a los que son cero calorías o reducir las porciones y tomate un gustito. No, para mí me gusta la común, dice la gente, tomate un vaso, no te tomes un litro. Y después, agua. Y mirá lo que aparece acá atrás. Oh, pochoclos. Es de amigo del alma, es una compañía en todas las películas. Territa. Bueno, acá hay algo que te tengo que contar, ¿eh? A ver. No, no, no te puedo mentir. ¿Cuántas calorías tiene un balde de pochoclos? Quiero pochoclos, tranquilamente me puedo agarrar una taza, me sirvo pochoclos y me como viendo una película en una taza de pochoclos. Si yo me como el balde viendo una película, ¿sabes qué? ¿Vos querés saber cuánto? Yo quiero saber, quiero saber. Es la única caloría que voy a decir en toda esta mesa, va a ser la de este balde de pochoclos. Yo lo digo. ¡Decilo, Diego! 1.700 calorías. Bajémoslo, bajámoslo a algo real. Desayuno, colación, almuerzo, colación, merienda y cena de todo el día en este baldecito de pochoclos mientras veías Fores Gump, llorabas y te clavabas en el medio de... ¿Una película larga de cuatro horas? Exactamente. Te comes dos. Bueno, nos vamos al cuatro. Nos vamos al cuatro. Secreto número cuatro. Este es lindo, este es un secreto que se dice come mucho. Y vos no comes mucho en un plan de alimentación dura dos semanas, lo que dura tu voluntad. La voluntad es la fuerza más débil del hombre. Sí. Y se diluye con alcohol encima. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo bien sencillo esto. Este es el estómago tuyo, esa pincelita que está acá. Digamos que vos dijiste, no voy a hacer caso a Diego, voy a comer ese churrasquito que tiene acá. Mirá cómo queda ese churrasco en tu estómago. Claro. Chiquitito, vacío. Entonces vos qué querés hacer. Bueno, vamos. Uy, ya. Vamos a decirle al estómago que le voy a dar lo que el estómago pide. Si no, el estómago le va a avisar a tu cerebro que se quedó vacío y te va a pedir hambre. Entonces, bajá la porción pero sumá volumen, come mucho. Y esto tiene que ver con comer pocas cantidades muchas veces en el día. Exactamente. Todo el tiempo le tenés que estar avisando a tu estómago que funcione. Aparte, no solo lo podés hacer con esto, lo podés hacer con caldos que no tienen grasa, lo podés hacer con líquidos, con frutas. Entonces, estos vegetales, los que son pulposos, forman genes en el estómago que son muy difíciles de digerir y estos ocupan espacio. Entonces, sumá volumen, come mucho. Es otro secreto que te digo. Está bueno. Bajá las porciones de lo calórico pero sumá volumen con cosas que no son calóricas. Que la gente sabe cuáles son, aparte. Lo tenés que especificar. No hay que especificarlo. Y por último, tenemos el último secreto. Vamos a decirlo acá. El secreto que queda es no hagas malos negocios. No hagas malos negocios. Yo me compré un discampo y lo choqué. Tenía que decirme este. ¿Malos negocios a qué me refiero? Yo le digo a toda la gente que me pregunta, che, Diego, ¿qué puedo comer? Yo te recomiendo, si vos tenés ganas de hacer un plan de alimentación, come el fin de semana un helado, pero comete un helado de chocolate con almendras, dulce de leche con brownie, comete pizza, pero no hagas malos negocios. Si voy a comer queso, comprate el queso por salud. Por algo está la industria que desarrolla algunos productos online. Entonces, compré el queso descremado. No lo gastes en esto. Mermelada light. Si querés comer, hay medallones de carne que vienen light. Hay salchichas que vienen light. Reemplazar azúcar por edulcorante. Los aderezos como mayonesa bajados a mayonesa light. Usá menos cantidad de aceite y usá rocido vegetal. Acá no tenés que gastar energía. Acá trata de reducir para después el fin de semana darte los gustitos. Si usás cortes de carne, como por ejemplo el cerdo, este corte tiene bastante grasa adentro. Cambiarlo por un carré de cerdo. O sea, ahorrá en estas cosas para después darte los gustitos del fin de semana que vos sabés que te podés dar. Totalmente, claro. Porque cada comida es una inversión de algún modo. Claro, yo te digo, no inviertas en el azúcar, en el jugo. O sea, invertí en una pizza y una empanada el fin de semana. Si vos haces una ensalada y te agregás un chorro de aceite, es como que le estás agregando empanadas adentro. Hay que comer cosas abusadas. Comé, tranquilo. Bien, ¿viste cinco consejos espectaculares? Digo, sí, bueno, tiene la costa para llegar bien al verano. Y se queda con nosotros, por supuesto. Porque sería mucho más que tener los argentinos hasta la una del mediodía con mil...